Un plan perdonazo de deudas. Todos aquellos contribuyentes de Linares, aquellos deudores de permisos de circulación, de patentes comerciales, ¿va a existir un plan perdonazo total de estas deudas? Uno de los anuncios de la agenda social del municipio de Linares fue postergar el pago de permisos de diverso tipo en vista de la compleja situación económica en esta comuna. Luego de reuniones primarias y una asamblea que se espera para los próximos días, los comerciantes ambulantes estacionados de esta ciudad convocan a regularizar desde ahora esta situación. El asunto del semestre es que vayan, se acerquen a renta, donde se les va a condonar los seis meses que él se comprometió y que se acerquen no vaya, que está conversado en renta y la reunión iría antes de fin de mes para que todos estén atentos a eso y que se acerquen a regular la situación. Y los que tienen un problema social de deuda, ahí se les va a estudiar el caso para ver si se les puede solucionar el problema para que queden con sus permisos al día. En el departamento de rentas, agrega el dirigente, deben ser normalizadas estas solicitudes para aquellos comerciantes registrados. Como nos quedamos a juntar ante el 15 y nos pudo por agenda en reunión, esto ayer lo conversamos y él dijo que le avisara a la gente de que se acerquen no más al beneficio que van a tener del semestre gratis, como se dice, me refiero, condonado, y a la vez comprometerse que antes del fin de mes él dijo que iba a hacer la reunión, porque ya que en Linar estamos un poco divididos en cuanto a diferentes agrupaciones, Brasil, Independencia, vamos a hacer una sola. A este gremio precisa pertenecen alrededor de 300 personas que ejercen el oficio.